He preguntado en los comentarios, si queréis que responda a cualquier otra pregunta, simplemente ponerlo, ¿vale? ¿Cuál es el largo más óptimo para un bastón pensando tanto en el ataque como en la defensa? Depende. Depende del tipo de contextualización donde os vayáis a ver envueltos. Depende de vuestra dimensión. Depende de vuestros atributos. No hay una respuesta fija, ¿vale? Y los dogmas siempre son peligrosos, ¿vale? De todas formas, voy a tratar de responder a esa pregunta lo mejor que yo pueda. Cada herramienta genera ventajas y desventajas. Depende de la distancia donde estemos para con esa herramienta. Si es un arma corta, nos dará ventajas en el corto. Cuanto más larga, más ventajas en el largo. Por ejemplo, tenemos un bastón de, nada, 20 centímetros, ¿vale? Sobre esa distancia podemos generar ataques, ¿vale? En diferentes partes del cuerpo, siempre y cuando hayamos sido capaces de entrar. Es decir, de sobrevivir a todas las dinámicas que mi oponente ha podido hacerme. ¿Vale? Puede ser que trabajemos como policías, seguridad privada, etcétera, etcétera. Y que tengamos una defensa, ¿vale? Entonces, hemos ganado algo de rango y tengo que ser capaz de entender dónde funcionan sus manos, por ejemplo. ¿Vale? Puede ser que el arma sea más larga. Entremos ya en una dinámica de bastón, ¿vale? Pues evidentemente habré ganado más rango, ¿vale? Cuanto más larga sea el arma, más momento cinético podemos producir sobre una trayectoria circunferencial y, por lo tanto, más potencia podemos generar. ¿Vale? Pero aunque esto sea así, ¿vale? Porque simplemente es un principio físico. Esto no quiere decir que tenga que coger por ello un arma de 9 metros y liarme a atacar. Porque, básicamente, no voy a poder maniobrar con ella. ¿Vale? ¿Qué hacemos nosotros en Escrima de Combate? ¿O cómo tratamos de solventar esto sin dogmas? Pues, aunque es verdad que no generamos una medida fija, el consejo suele ser que la herramienta, ¿vale? Que el simulador suele llegar por la cadera, ¿vale? Fruto de lo cual, y más o menos atendiendo a la media de lo que miden las personas, nosotros utilizamos un bastón de 90 como simulador universal. ¿Vale? Pero esto no quiere decir que tengáis que establecer 90 centímetros como verdad absoluta universal. No. Coger una herramienta que os llegue a la altura de la cadera, ¿vale? Y que os resulte cómoda, ¿vale? Esto, que aparentemente no es nada, en realidad es bastante importante. Porque aunque somos una especie gregaria que genera verdades absolutas sobre las opiniones ajenas, ¿vale? Tanto en la forma de vestir como en la forma de pensar, etcétera, etcétera. Es muy, muy importante que entendáis que si, por ejemplo, estamos enfrentando a dos personas, ¿vale? Yo voy a necesitar tener un elemento de rango. Y si no lo tengo, todo va a ser más complicado, ¿vale? Hay muchas teorías de la diagonalización del espacio, por lo cual cuando vienen dos personas a por mí, yo encuentro un flanco y los afronto de línea recta. Todo eso es muy bonito, ¿vale? Pero al final es difícil. No es que esté mal, ¿vale? Pero es difícil de hacer, ¿vale? Muy difícil de hacer. Sin embargo, si yo he tenido la fortuna de pasear por la calle con un bastón, a lo mejor he tenido que aguantar alguna risita, ¿vale? Eso es posible. Si se me da la situación de que vienen dos personas hacia mí, el largo es mío, porque mi arma es más larga. Pero es que mi arma también es más dura. Y esas ventajas serán realmente importantes, ¿vale? Entonces, el mejor consejo que os puedo dar es elegir una herramienta que os sirva en vuestro día a día, que no esté castigada por el código penal y que os permita mejorar de forma notable vuestra capacidad de supervivencia frente a diferentes agresores.